Hola deportistas, bienvenidos a un nuevo vídeo en vuestro canal de entrenamiento. En este vídeo vamos a ver una rutina de core para nuestra zona abdominal partiendo de dos niveles. Todas las recomendaciones para realizar los ejercicios los tenéis al final del vídeo. Nivel inicial o fuego, desde plancha, prona, cuatro apoyos, pies y manos, avanzamos las manos para quedarnos en posición de plancha, prona, apoyo de antebrazos. Y a partir de esta posición elevación de cadera con piernas rectas. Nivel 2 de dificultad o nivel tormenta. La posición inicial de partida es igual que la anterior. Partiremos de una plancha, prona, cuatro apoyos, pies y manos. Mantenemos la posición los segundos que podamos según tenéis en la tabla del final del vídeo. Y a partir de aquí avanzamos de igual manera las manos para llegar hasta la máxima extensión sin arquear la zona lumbar para terminar en plancha, prona, antebrazos. A partir de esta posición estendemos los brazos alternativamente para acabar en la posición inicial y realizar una elevación de cadera mediante flexión de la misma con piernas rectas. Aguantamos de nuevo la posición final y volvemos a bajar a plancha, prona, antebrazos. Cuando no aguantemos más tiempos apoyamos las rodillas y aquí se acaba el ejercicio. Por último te dejo las pautas para realizar los ejercicios y si te ha gustado el vídeo por favor recuerda darle el like y suscribirte al canal. Muchas gracias y hasta pronto.